Pero como siempre me pasó cerca, pero todavía estoy cagado. Hoy hablaba con Tinelli, y se los cuento, y mamá, como información sirve esto, porque hoy se había corrido la versión que se había ido a Miami a vacunar. Entonces lo llamé, porque tenemos más o menos la misma edad. Me dice, no, no me fui. Me anoté, es una provincia. Estamos más o menos en situaciones parecidas, qué sé yo, estamos anotados, esperando, como cualquier hijo de vecino estamos esperando la vacuna. La necesitamos, como la necesita un montón de gente más. Pero digo, nos está llegando ahora el turno, nosotros la queremos. Y me dijo hoy, sinceramente, me dijo, mirá, si no me vacuno, no voy a hacer el programa. Wow. Hoy Tinelli me lo dijo, me dijo, Jorge, si no me vacuno, no salgo al aire. Está muy bueno. No salgo al aire. Y la verdad, digo, la puta madre, ¿no? Sí. Y uno tiene la posibilidad, porque dice Miami, que uno ya hasta revierte esa mirada que tenía al principio, porque ya te agarra miedo. ¿No? Te agarra miedo decir, pero la pucha. Entonces Tinelli me dijo, yo estoy esperando, y me la quiero dar acá, y me la voy a dar acá ahora. Si llega al límite, me voy a ir. Porque tengo miedo. Es mi vida. Tengo miedo. Tengo miedo.